La concha, hermana de puta Voy a hacer... Ehm... A ver si... A ver si me salen... Bueno, en parte lo estoy mirando que mucho no me acuerdo, pero... Era así... Eh, la concha de la madre Oye, amigo, te han reido, bro Ay, amigo, feo... ¿Qué te hicieron? Ay, Fer, ¿qué te hicieron? No sé qué dibujar, bro Ay, tengo casi la mitad el tiempo Yo tampoco prefiero dibujar Dibujar mal Mira, te lográs... Espera... Ay, no Eh, peleará como una palmera, ¿no? Sí Tengo que dibujar... Sí, en la puta mierda Listo... 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 Ehm... No... Bueno, ahí fue... Yo qué sé... Ehm... Después... Lo hice mal... Uy, lo maté... Me estoy matando, piña Lo hice en lazo... ¿Qué? Sí amigo No, 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 no No, no, este es Phineas, este es Phineas No, no amigo, no, no, no Yo creo que era igual Ay, no me la aportes Dale, dale, llego, 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 llego Este ahí, este rojo Ay amigo No me la aportes Por supuesto está bien pintado, solo que el enlazo está como medio Ay por favor tendría que copiar mi dibujo, va a ser A mi salió medio medio Flow bacano Uh, yo llegué No, bueno A ver, te voy a decir así, ese tipo Este es un flow bacano ¿Qué fue la fisura que hizo un círculo? Uy, ¿qué fue ese? ¿Va mal, te tocó el mío? Sí Y lo vas a hacer, ¿no? Obviamente Ah, ahí se va Ay, no, no, no Ay, me olvidé como era la cara, no, pero encima lo hice recién, soy un cornudo Hombre Uy, se supase que tiene cosas con mi papá ahora 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 todavía sirve ay no 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 sirve what 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 y pula vinagre sirve you can si mierda mierda ay no le hice las orejas no se entiende noo amigo fue mi que yo en persona que dibujamos lo mismo eeeeh noo amigo es un juego original es un error mio boludo me voy a poner ahi si era algo asi no ay no 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 lo hice banco quisiera hacer un sonic amigo quisiera hacer un sonic eeeeh intenta hacer un sonic ay no se no no se va a poner el color bueno yo no se va a poner el color yo no se va a poner el color yo no se va a poner el color ay amigo no se va a hacer un ominido no es una roma sony sony qué pasó con vos Ay no, igual esperá, hubo otro que hizo lo mismo, que de men... Pero yo quise hacer pero fisuras eh... Amigo... Está mal esta muñeca aquí... Yo no llegué a poner el color... Pero ¿por qué es un malo ideológico? Bueno... Como en la película... No es humano... Este amigo... Amigo, lo arruiné, lo arruiné... Un... 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 Si, yo también... A mí me salió banco por encima... O sea... No sé si a ver la T... You can't... Pero... Amigo... Viggy rápidamente a tiempo... Amigo... Yo... Yo a Finian... Yo le hice un buen trabajo... O sea... ¡No! ¡Mira... Amigo... iluminati... Bueno a ver... Se entendió... ¡Se entendió! Sí, llego... Llegar llegó... Solo bueno... Yo creo que menos... Menos... Este... Bueno ningun... O sea... Menos... Menos el último这样... No, arreguen... Solo este llegó... Por Dios